Papá me lo cortó Bueno, como decía Eh... Lo voy a dejar esto Pero... Eh... Diría hacer una de Fortnite Pero lo que pasa es que Bueno, esto que se me está cortando y eso Prefiero A ver si Si saco esta barrita Prefiero Ahí está Me aumente en tu cara Eh... Prefiero hago nada Me parece que es algo que lo dicen A ver, esperen que voy a leer comentarios Hola, jajaja No te olvides de Nosotros Cuando seas famoso Ah, eso de Lo de los comentarios Iba Lo dije Siempre y cuando No me manden Muchas cosas Siempre voy a leerlo Pero cuando seas famoso Es que por olvidarme De hecho voy a ser famoso Ya que justo hablamos de la plazita de Martínez Puedo ir a A hacer firmas A los A mis seguidores Y si quieren ahora No sé En algún momento En la plazita de Martínez Pero Lo deseas porque Se va a llenar de comentarios Pero nada Eh... Siempre y cuando no Dan muchos comentarios No va a faltar Que me quieran mandar No, podría hacerlo Simplemente Pueden Pueden hacer un Twitch juntos Sí, algún día vamos a hacerlo Sí Hagan Sí Algún día Vamos a hacerlo Y a ganar Yo, mi tío Nacho Y mi primo Valen En Fortnite nos llamamos El misterio de la muerte Porque Sos una bestia No es para nadie Hola Ah, primera vez que participa en el chat Bueno, eh Yo supongo que será nuevo Eh, bueno Acabo de terminar mi Twitch Aunque lo acabo de empezar Bueno Lo acabo de terminar Al mismo tiempo Porque se me trabo Bueno, ¿qué dicen? Que si se me traba A un Twitch Igual O Lo dejo Vale otro día ¿Qué eran en los comentarios? Tic Tac Tic Tac Tic Tac Tic Tac Tic Tac Tic Tac Yo sé como un Twitch A ver A ver ¿Puedes dejarlo ver Después de comer Hacemos dos Bueno, eh Eh Lo dejo acá Después de comer a uno Pero Quiero decir algo Si se me traba Sin que diga Sayonara Que es mi saludo Eh A menos de que No me cargue el OBS Si paso un minuto Busquen otro video Pero Si no Siempre tengan meses O dos minutos Porque Porque lo que No Nunca corto un Twitch Sin terminar El Twitch Bueno Lo corto Me refería Como O sea Si hay un error O algo así Esperen ¡Ah! Ahí Ahí Aumento Aumento Lo acabo de ver Y me gusta hacer Esa pavada Pero si no Yo siempre Soy de seguir un Twitch Aunque se me trabe O algo así Pero por ejemplo Recién me puse en el OBS Yo hago el OBS Que es este Que es este acá Recién me puse Estaba trabajando en eso Debe ser un error Del OBS Por ahora Mira Ahí el mouse Todos los mouse Los mouse Los mouse Los mouse Los mouse 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 Bueno Corto Aquí Sayonara Como siempre Sayonara Ah y antes Que le decía algo Sayonara Es chau en japonés Sigue Sayonara Si сделал Chomo Mate Duran Espero Quinto Fe L Adorno perspective Adorno Después Sao Lo Duran